¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos al estadio de Mendizorroza, bienvenidos a Vitoria, bienvenidos a la Liga Santander en Bin La Liga. Dos equipos alegres, dos equipos felices, dos a asegurar la permanencia lo antes posible y con el FC Barcelona pretendiendo 3 puntos más para no conceder más facilidades. Autoriza Clos Gómez, toca la pelota Luis Suárez, se juega ya en Vitoria, moviendo el FC Barcelona, es un titi. Muy bien lo hizo Neymar, apertura de Raquetis, centra a Lisbida, golazo, golazo, golazo del FC Barcelona, gol del Barça en el 36, gol de Luis Suárez. Arrancó la acción rapidísima del Barça, con toques de primera, un ritmo vertiginoso para acabar habilitando a Lisbida, que de primeras se asocia con Luis Suárez. Todo rápido, todo veloz, la ves y no la ves, pone el interior y la envía a guardar ese gol. Messi, Messi de primera, Suárez, línea de fondo, llega Pacheco, balón suelto. ¡Gol! 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 Del Barça en el 39, gol de Neymar Junior. Acción de peligro continuado, con entradas por un costado y por el otro, apareció Pacheco para final a Luis Suárez. Y ahí necesitamos ver de nuevo qué ocurrió para que el balón, suelto, manso, sin ningún tipo de oposición, le cayera a Neymar, que marcaba portería vacía el segundo del partido. Duplica su renta el Barça, anota Neymar, a la bestero. Messi, Messi presiona, recibe, ahí está Messi. ¡Gol! Del Barça en el 58, gol de Leo Messi. ...de la falta de contundencia de la zaga del... ...es un gol, uno de ellos en el Deportivo Alavés, desde hoy ya no. Suárez para Messi, 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 Messi. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça en el 62, repite Leo Messi en esa acción rápida, en esa conexión entre Luis Suárez y el atacante argentino, que pisa a área rodeado de camisetas azules y blancas y no sé muy bien cómo, ni con qué superficie acaba superando la posición de todos para anotar el cuarto tanto del partido. Marca el Barça, repite Messi. El club Barcelona dirige las operaciones Messi. Messi para Suárez que quiere repetir, Suárez dentro del área, es el cruzateo. ¡Rakitich! ¡Gol! 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 Del Barça en el 64, se une al festín, Iván Rakitich. En otra contra, dirigida por Messi, que habilita a Suárez. Parecía que podía buscar el disparo, pero no. Acabó. La pone tocadita Neymar dentro del área, la pisa, la busca. Rechazo para Suárez, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça del 66, repite Luis Suárez. Otra contra mortal del equipo de Luis Enrique, con Messi, Suárez y Neymar en el ajo. Acaba definiendo el brasileño a Justo. Vamos a ver por qué está Aleix Vidal. A ver, a ver la imagen, ojo. Uy, 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 uy. Uy, 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 ese tobillo que... Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Es grave, ¿eh? Lo de Aleix Vidal es grave. Ahí estamos viendo la imagen en el peroné de Aleix Vidal. Se la ha torcido completamente. Viene Teo Hernández a interesarse por el fútbol.